Estos son los 11 titulares de MX. Edson Álvarez jugará en el West Ham. Fabrizio Romano dice que el acuerdo entre el Ajax y los Hammers está cerrado a cambio de 35 millones de libras. Edson, quien ya tenía acuerdo con el club inglés, viajará en las próximas horas a Londres para hacer los exámenes médicos y firmar su contrato con su nuevo equipo. Carlos Salcido alabó a Raúl Jiménez. Creo que Raúl por los años que tiene jugando en Inglaterra es un inglés más. Es una persona totalmente adaptada al fútbol y a ese tipo de fútbol. Y la verdad, mi respeto para él. Él hizo para mí un excelente papel en el equipo de Wolves y creo que hoy en día no tiene nada que demostrar, dijo el ex defensa del Fulham. Alan Pulido no regresará a Chivas. Son varios los medios que dicen que el delantero mexicano ha aceptado una oferta de renovación con el Sporting Kansas City. Pulido habría aceptado porque el club de la MLS le subirá el sueldo, mientras que para regresar al Guadalajara tenía que bajárselo. Finalmente, todo salió mejor para Henry Martín de lo que se esperaba. América informó en un comunicado que luego de hacerle exámenes, la lesión que el delantero tiene en la pantorrilla resultó de primer grado, por lo que el delantero estará de regreso en las canchas antes de lo que se pensaba en un principio. Lionel Messi y el Inter Miami siguen comida en la Leagues Cup. Luego de empatar a cuatro goles con dos goles del argentino, en penaltis el club de Miami logró avanzar a los cuartos de final, donde espera rival que también será de la MLS. Del mismo lado de la llave de este torneo binacional, este lunes, le toca al Querétaro entrar en actividad. A las seis de la tarde, Querétaro se enfrenta al New England Revolution en los octavos de final de la Leagues Cup. Somos el único equipo mexicano de este lado. Tenemos partidos muy difíciles por delante, pero saber que estamos representando a México nos motiva. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para seguir en competencia, dijo Mauro Gerc, entrenador de los Gallos Blancos. Mientras Cruz Azul trabaja para contratar a William José del Betis, la directiva busca liberar una plaza de extranjero. De acuerdo a Record, las negociaciones con Lanús van por buen camino y Augusto Lotti dejaría a la máquina en los próximos días. El jugador argentino decidió no ir a Azerbaiyán, donde también tenía una oferta. En una reedición de las últimas semifinales, el Atlético Morelia batalló, pero le ganó 1-0 al Celaya en el Morelos. Fernando Illescas hizo el único gol del partido al 50. Este domingo se cerró la jornada 3 en la Liga de Expansión. El Atlante ganaba 2-0 al Tepatitlán con goles de Jonathan Sánchez y Daniel Lahut, pero los salteños vinieron atrás y empataron 2-2 gracias a un doblete de Jairo Mungaray. Finalmente, Atlético La Paz y Tapatío también empataron a 2. Michelle Benítez y Morrison Palma anotaron para los locales, mientras que un autogol de Pedro Ruiz y otro tanto de Arturo Palma fueron los goles de los rojiblancos. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!